Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Oye lo que hay J, ¿te has pasado de copas alguna vez? He tenido muchas noches de copas, muchas noches locas. Ajá, una noche de copas, una noche loca. Sí. Eso fue lo que le pasó a nuestro artista, a nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro hermano, hermano tuyo de crianza, Nicky Young, el cual estaba bajo los efectos del alcohol. Se dio un humo, Nicky. ¿Bebió mucho? Bebió de mala manera. Estaba hablando inglés. Tú sabes que eso no le importa. ¿Qué bebería, Nicky? ¿Qué bebió? Tequila, bocas, ginebra. Al parecer, Nicky tuvo un choque de copas. Al parecer no fue una sola bebida que consumió. Porque yo nunca en lo particular había visto a Nicky Young en este flow de que borracho, así loco. Bueno, tú sabes que a veces cuando la gente está compartiendo, está interactuando con otra gente, el ambiente, uno se deja llevar y bueno, empinar el codo, como dicen en Venezuela. De paso, de paso, a Nicky Young se le vio con su nueva novia. ¿Cómo? Sí. Nuevo romance. Nuevo romance. Nicky Young que ha sido muy controversial con esto de los amoríos, porque el hombre es como un medio bipolar. El hombre se amanece cruzado, fácilmente deja todo botado, Jota. Sí, así es. Un día ama y al otro día aborrece. Pero nada, vamos a ver ahí ese capture, esa captura que va a poner producción o que ya la puso ahí en pantalla, donde se le ven a Nicky los ojos, se le ve el rostro notablemente ebrio, Jota Jota. Sí, se ve que está como un poquito alterado, tú sabes que cuando uno está borracho, uno trata de ocultar a la borrachera. Y cuando más se nota. Sí, de que está borracho, no, yo no estoy borracho. No estoy borracho, baby, yo estoy bien. Y eso fue lo que le pasó a Nicky, donde le preguntaron sobre la chica que la acompañaba, que es una modelo colombiana, es tu paisana. Es verdad. No recuerdo ahora mismo el nombre. Pero Nicky le dijo, ¿qué le importa a usted? Esa es mi mujer. Claro. Esa no es mi mujer, esa es mi mujer. Y la agarró por la mano y se fue ahora. Ahora, yo lo que quisiera saber, si Nicky agarró el volante esa noche, porque como estaba Nicky, ya andando a borracho. No, tal vez ella fue la que condujo. ¿Tú crees? Claro que sí. O andaba con un chofer. Lo bueno es que vemos a Nicky ya rehaciendo su vida y eso es bueno. Esperemos que Nicky ya tras esta relación también se inspire y nos regale buena música. Sí, sí hace falta la música de Nicky. Sí, es muy buena. Lo importante es verlo feliz realmente. Ahora, Nicky Jan como que tiene que manejarse, porque Nicky Jan, yo, yo, estando así en ese estado, de así que estoy prendido, que estoy borracho, no lo de una entrevista a nadie, a nadie. Pero parece que le interceptaron. Sí, sí. Le interceptaron, tal vez él no estaba. Pero también él sabía. Él podía mandar decir, no, mira, papi, yo estoy ya, yo estoy con un par de palos en la cabeza, estoy ebrio. Y lo que dice, quiero irme con mi mujer, porque así era que estaba hablando, estaba hablando inglés. Bueno, pero tú sabes que a veces los periodistas son impertinentes y se meten a donde no deben meterse para buscar noticias. Tú lo sabes, conejo. ¿Cómo él limita eso y en ese estado de embriaguez? Yo desde que vi eso, desde que le vi el rostro a Nicky en ese video. Estaba feo para la cara. Y dije, bueno, pero Nicky está como pasado de trago. Feo para la cámara, para la foto, como dicen aquí en la República Dominicana. Pero vemos a un Nicky contento, disfrutando de la vida con su nueva pareja. Y eso es bueno, no todo tiene que ser polémica, controversia. También es bueno verlos a ellos disfrutando de un día común y corriente, como personas normales que son. Hay que ver cuánto whisky a las rocas se dio Nicky Jan. ¿Cuántas botellas explotó Nicky Jan, pudo haber sido? Sí, o cuántas botellas. Pero la chica se veía sobria, o también se veía... Bueno, la chica no estaba sonriendo, se estaba riendo de lo que estaba diciendo Nicky. De lo que estaba sucediendo. Pero no habló, no habló. Pero también yo me imagino que ella tenía que estar media prendida también. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque yo sé que Nicky no se va a dar ese humor solo, de que así. Pero Nicky Jan tiene... De que yo solo me emborraché. No, esos los dos estaban prendidos. Y tú supiste que después de ahí fácilmente... Porque después... O pelea o resuelve cuando tú estás borracho. Oye, ¿sabes que Nicky Jan siempre ha tenido como que buenos gustos para las mujeres? No, eso sí, eso sí. Sí, su última novia... O sea, su exnovia. Son carnes de peluche. La venezolana. Creo que se llama Genesis. Y mano bellísima. Sí, de ella, bella. No sé, ¿tú te recuerdas que se filtraron unos videos donde ella le estaba haciendo brujería? Ah, sí, sí. Sí. La controversia que ella... Pero ahí vemos a Nicky Jan, señores borrachos. Dando asco, Nicky. Se le salió a los dominicanos, Nicky Jan. ¿No te gustaría tú echarte una borrachera? ¿Con Nicky Jan? No, tú una borrachera para disfrutar de la vida. No, porque para beber tú lo que necesitas es disfrutar de la vida. No, pero... ¿Qué dije yo? Para beber tú lo que necesitas es ganas, tener ganas. Y puede ser ese el motivo, disfrutar de la vida. Ya. Eso puede ser, conejo. Claro. Bueno, en este caso, yo... ¿Por qué beberías? No, no. Porque yo, a mí me gusta tomar mi traguito. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Te gusta mucho o te gusta normal? No, no, me gusta mucho. O sea, esto es literalmente un borrachón. No, no, un borrachón no. Pero cuando tomo, tú sabes, yo no soy de las personas que toma una o dos copitas y ya. Ah, no, yo sí, yo soy de tragos sociales. Yo cuando digo que voy a beber, es a beber, ¿entiendes? Sí. De verdad, claro. O sea, que si por lo menos yo te digo un día, conejo, mi hermano, ¿qué hace? Es para beber. Podría ser, porque por lo menos si tú me llamas a mí para salir, es a comer. Porque yo me gusta comer más que beber. A ti te gusta más, a mí me gusta más beber que comer. Sí, sí, yo soy más de comer. Ya sí que saben, si me van a invitar a comer, yo estoy abierto a todas las personas. Ya tú sabes, producción, para cuando tú quieras. Deje su comentario, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted opina? Nicky Young en Borrachera. Nicky, particularmente, o sea, había sido uno de los artistas como que más se había cuidado, porque Alcángel yo lo he visto muchísimas veces, borracho. Borracho. Hasta personal. Un ejemplo. Sí. Porque sí, he tenido la oportunidad de verlo personal a Alca, y lo he visto borracho, bebiendo, rulae. ¿Entiendes? Claro. Pero en el caso de Nicky, es la primera vez que tú lo ves así. Sí, bueno, pero lo que pasa es que tú sabes que este tipo de sucesos puede suceder, valga la redundancia, en cualquier momento. Tal vez él venía de algún establecimiento y lo interceptaron, lo capturaron, aprovecharon ese momento, lo grabaron, él iba con su novia y no quería ser descortés con el camarógrafo, con el periodista, y de manera jocosa le dijo, esa es mi mujer, así, no grabes que esa es mi mujer, tú sabes, porque también pudo haber estado en la parte de que él fuera así o violento, con el camarógrafo, quítate, no pasó eso, simplemente como quien dijo, se divirtió y disfrutó del momento. Bueno, ahí está, deje su comentario, que usted piensa, Nicky ya han pasado de copas, Nicky ya en borracha, a usted no le importa ser mi mujer, claro, ser mi mujer, oye, la vida es para disfrutarla, él es un ser humano, yo lo único que no quiero que Nicky me venga a mí ahorita y que la soltó. Señores, ¿quién aquí no se ha embriagado o ha tenido una borrachera de boca, de tequila, de ron, de wiki? Entonces, eso puede pasar, señores, Nicky ya es un humano, quiso beber, bebió, de mala suerte que había un camarógrafo cerca que captó el momento. No, porque eso era una entrevista, eso no es una entrevista, pero ahí está, ya se ve a un Nicky que no es el personaje, porque tú sabes que cuando tú tomas o bebes mucho, dicen que sale tu verdadero yo. Tu verdadera esencia. Exacto, tu verdadera esencia sale, ahí se nota de que ya nos, o sea, él no está pensando de que es el artista en ese momento. ¿Tú entiendes? No, pero está en sus cinco sentidos, está bajo el efecto del alcohol también, entendamos eso. No, porque, ah, Dios, él tiene derecho y Cuarto tiene de más para beber y lo puede hacer y no es un delito beber, tampoco es un delito que él esté con una persona que exponga su nueva relación. Yo veo eso normal, no veo porque también hay gente que está haciendo mucho énfasis con esa noticia. Ha estado circulando esa noticia en todas las redes. Lo que sí es que esperemos que esta relación no sea pasajera, que sea más duradera. No, que sea fructífera y que tenga resultados. Exacto, ahí está la borrachera de Nicky Jan, señores, presentando a su nueva novia. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted opina? Deje su comentario, metamana, esta es la Meca Urbana. Esa es mi mujer, a usted no le importa eso. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.